Prometer Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti, te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Adiós Gracias.